como son esas cosas que están arriba de la casa que bebele como antenitas te ve, mira Rafa te ve que Rafa te ve, mira Rafa esta bebe nos está mirando si, nos está mirando hola no la ciudad en Thena letra oh carigas En 봐 la abще liamo y chan, o tal, o tu